Esta nomas es el sabor de la casa, no se emocionen. El Subtosh Corrales. Especial Request, Cupon, Especial Request. Si eres no gluten free people, es más que bien. No Diet, no Gluten Free. No Gluten Free. Ay, se me acabo el carbón. No Gluten Free. No Gluten Free. No Gluten Free. No Gluten Free.